Batería. Uno, dos, tres, cuatro. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Coro. Uno, dos, tres, cuatro. Instrumental. Uno, dos, tres, cuatro. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Coro. Uno, dos, tres, cuatro. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Coro. Uno, dos, tres, cuatro. Verso. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Coro. Uno, dos, tres, cuatro. Refrain. Refrain. Tres, cuatro. Refrain. Tres, cuatro. Refrain. Tres, cuatro. Refrain. Final. Uno, dos, tres, cuatro.